El lunes 22 de abril comienza la semana del cooperativismo 2024 y en el marco de esta actividad el movimiento tiene varios retos importantes. Uno de ellos es que las nuevas iniciativas que van naciendo logren permanecer en el tiempo. De hecho la mortalidad como llama el InfoCop del movimiento cooperativo es altísimo, el proceso de crecimiento de una cooperativa nace y solamente sobreviven de su nacimiento hasta los 7, 8 años. Tenemos como menos de un 30% y es precisamente porque la gente inicia un proyecto y piensa que es de soplar y hacer bombitas como decimos popularmente. Y en el movimiento cooperativo tenemos que entender que los dueños de las cooperativas somos los mismos asociados y que ahí tenemos que hacer nuestro aporte mayor que es nuestro aporte de capital humano a través del trabajo para hacerlas crecer. El sector cooperativo fue claro que el movimiento está ligado al desarrollo de los cantones. Y por eso hay comunidades, hay una relación directa entre comunidades que tienen muchas cooperativas con su índice de desarrollo. Buenos Aires tiene un problema y pongo como ejemplo de la región Brunca-Buenos Aires del índice de desarrollo y tiene muy pocas cooperativas, inscritas tres y operando realmente una. Y uno ve el índice de desarrollo de Buenos Aires en la región Brunca es el más bajo. Trabajar para que el sector se mantenga fuerte en zonas como la Brunca es otro de los grandes desafíos. El dato se relaciona con cuántas cooperativas hay en Buenos Aires y así vemos otras regiones del país. La zona de Occidente, esta zona de Pérez de Ledón, tiene un gran movimiento cooperativo y su índice de desarrollo humano es muy alto. Entonces yo creo que si hay una incidencia directa, ahora el crecimiento de empleo y el crecimiento de asociatividad se mantiene muy muy estable. Según datos de la Unión de Cooperativas del Sur, Pérez de Ledón es el que mayor cantidad de organizaciones cuenta en la región Brunca del país.